Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez, escúchame. Y aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro y que te adoro, y el nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro y que te adoro, y el nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. ¡Gracias!